Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más al canal y bueno, hoy os traigo un trucazo que nos llevará a un lugar secreto y bueno, tendremos que hacer primero el truco de volar, que todo el mundo sabe hacerlo hoy en día y si no sabes, te puedes pasar por mi canal y mirar mis últimos vídeos, que ahí sale, es un truco muy sencillo en dos segundos lo has hecho, como podéis ver, bueno, una vez lo hayamos hecho, no tendremos que subir mucho porque vamos a ir a un puente y si vamos bajitos, podremos subir por una rampa que hay pero si vamos muy altos, o sea, vamos con mucha altura, no podremos disminuir la altura, así que tendremos que repetir otra vez el truco entonces, una vez vamos al puente, tendremos que subir por una rampita que hay y subir un pequeño escalón que hay por aquí y ya estaremos, solo tendremos que pasar la pared del fondo y tachan, estaremos ya haciendo el truco y nada chicos, esto es todo y a ver, la pared esta es como un bug del juego también podéis pasar sin hacer el truco, pero que pasa, que no flotaréis caeréis como al agua os explico el porqué, una vez hemos hecho el truco de volar entonces nos mantendremos nos mantendremos como si estuviéramos volando, vale, aquí es como si estuviéramos volando, pero en verdad, si no hubiéramos hecho el truco este no nos hubiera servido así que chicos, esto es todo eh, aquí os dejo con un vídeo con el que podréis trolear matar y sacaros unas risas cada día y nada chicos, esto es todo, compartidlo con vuestros amigos, pero como digo siempre primero trolearlos eso que no, que no falte eh, suscribiros a mi canal pasaros por mis vídeos y reventad el botón de like como nunca lo habéis hecho y nada chicos, esto es todo BB Games 98 se despide